De todo, muchísimas gracias por vuestra presencia, por vuestra atención. Y como Héctor ya no dice nada más, me veo obligado a comenzar. En la comida me había amenazado con que iba a poner un vídeo mío o una foto más comprometida, pero bueno, parece que no se ha perdido al final. Así que bueno, voy a comenzar. En primer lugar, me siento muy agradecido también hacia Héctor por la oportunidad de haberme dado para hacer una reflexión sobre esa línea de trabajo que ha sido una parte fundamental tanto en mi vida personal como en mi vida como matemático. Y bueno, pues estoy también un poco expectante ante la situación porque la verdad es que ha habido muy buenas charlas en el seminario, se ha puesto el lecho muy alto, no solamente por la calidad de los resultados, sino también por la calidad de la exposición. Espero, he tratado de, he trabajado bastante para conseguir intentar hacer que la exposición sea suficientemente asequible para todo aquel que no tenga conocimiento sobre el tema. Por otra parte, me siento muy esperanzado también con esta charla porque como en la última charla online que vi en un congreso en julio, por cierto, uno de los asistentes vio mi charla, pues después del desastre técnico que fue que se cortó la conexión un montón de veces y tal, pues estoy seguro que esta peor no puede salir. También hubo problemas adicionales, pero eso no lo voy a contar, a no ser que alguien me lo pregunte en el turno de preguntas. Así que bueno, pues empezamos. En primer lugar, quiero agradecer a mis colaboradores, que la verdad es que en este tema han sido muchos. Bueno, Benancio Álvarez, de la Universidad de Málaga, Eduardo Colorado, Francisco Marcellán, Domingo Pestana, de aquí, de la Carlos Tercero, Ana Portilla, de San Luis University, Yamilet Quintana, de la Universidad Simón Bolívar, Elena Romera, de la Carlos Tercero, José María Segarreta, de la Universidad Autónoma de Guerrero, Evato Urís y Dimitri Jakubovic, de la Universidad Autónoma de Málaga. Bien, ante todo quería hacer una pequeña motivación del tema de investigación. Es bien conocido por todos que en el contexto de polinomios ortogonales de Sogolet no existe algo como una relación, una usual relación de recurrencia de tres términos. Y por tanto, no es posible habitualmente encontrar expresiones explícitas, sencillas, de los polinomios ortogonales de Sogolet para un cierto grado. Por tanto, es especialmente importante contar con estimaciones asintóticas del comportamiento de estos polinomios ortogonales de Sogolet. Nuestro trabajo, en principio, se va a centrar en esto. Aunque los polinomios ortogonales de Sogolet sean el centro, hemos visto que realmente el papel del exponente P igual a 2, pues no voy a decir que sea pequeño, es que es absolutamente inexistente. Ojalá hubiésemos sabido explotar las propiedades de Sogolet para escalar, que siempre es muy agradable tenerlo a nuestro favor cuando estamos trabajando. Pero lo cierto es que hasta el momento hemos sido incapaces de sacar nada más para el caso P igual a 2. Simplemente, bueno, las fórmulas quedan más sencillas, pero nada más que eso. Y de hecho, pues lo que hemos hecho, dado que la teoría lo permitía, pues ha sido tratar cualquier P, habitualmente entre 1 e infinito, incluyendo a 1. Aunque también en algunos trabajos hemos tratado el caso infinito, ya lo comentaré más adelante. Y esto corresponde a polinomios excedemales, que también tienen su importancia. Pero si queréis, podéis, para fijar ideas, podéis imaginaros que siempre estamos con P igual a 2, que es el caso de los polinomios ortogonales de Sogolet, que va a ser más habitual para la mayor parte de la auditoría. Bien, la idea es que vamos a considerar, dadas unas ciertas medidas MUNFER o MUNCAN, que van a ser finitas y con su porte compacto en la recta real, pues vamos a considerar esta norma de Sogolet. Esto en principio es algo muy diferente de lo que estamos acostumbrados, porque recordemos que la definición habitual de espacios de Sogolet tiene que ver con clases de equivalencia, las clases de equivalencia naturales en los espacios LP, y lo que realmente estamos pidiendo simplemente es que exista la derivada distribucional. Por tanto, tanto la función como sus derivadas están definidas solo en casi todo punto. ¿De acuerdo? Y por tanto, si metemos unas medidas arbitrarias, pues en el momento que tengan parte singular diferente de cero, estamos arriesgándonos a evaluar funciones en conjuntos de medida cero cuando no están definidos en ese conjunto de medida cero. Por tanto, es un problema que en principio es delicado. Vamos a tratar de explicar cómo hemos intentado hacer esto, por supuesto, dentro del contexto más lógico posible y que los resultados realmente se representen algo, no sean simplemente construcciones mentales. Bien, un procedente fundamental para nosotros fue el resultado de Lagomasino, Pijeira y Pérez Izquierdo, que demostraron que cuando el operador de multiplicación por la variable z está acotado como operador en el espacio de la clausura de los polinomios con respecto a la norma de Sobolez, por supuesto, los polinomios no tienen ningún problema dado que son funciones de infinito y entonces, aunque las medidas sean singulares, se pueden evaluar sin ningún problema. Y entonces está perfectamente, a priori está definido en el espacio, el operador de multiplicación en el espacio de los polinomios y lo que nosotros querríamos es que se pudiera extender a toda la clausura de los polinomios y que fuese un operador acotado. Porque en ese caso, si el operador de multiplicación está acotado, Lagomasino, Pijeira y Pérez Izquierdo lograron que los ceros de los polinomios ortogonales de Sobolez están contenidos en el conjunto compacto que es el disco de genzo cero y radio dos veces la norma del operador. ¿Ok? Y esto es muy importante, el tener controlados los ceros porque permite obtener el comportamiento asintótico de los polinomios ortogonales de Sobolez muertos. De hecho, en el trabajo de Guillermo Héctor Ignacio se estudia la asintótica de todas estas normas y coincidencias relativas a los polinomios. El QM denota el polinomio ortogonal mónico con respecto al producto de Sobolez. ¿De acuerdo? Entonces estudian todas estas asintóticas. Y esto viene a cerrar un poco la introducción que hacía. Como no conocemos una expresión explícita conocer las expresiones asintóticas es algo de muchísima ayuda. Además, ellos probaron que si tenemos medidas de Gorel finitas con soporte compacto que por supuesto va a ser nuestro caso siempre existe y además existe una constante de tal forma que la medida J es menor o igual que esta constante por la medida J-1 entonces el operador de multiplicación está dotado. Por lo tanto no solamente probaron este teorema sino que además tiene una condición necesaria perdón, suficiente pero no necesaria que garantiza que el operador de multiplicación está dotado. Esto en principio resultaba un poco extraño la primera vez que ha aparecido este resultado porque aquí resulta que la medida que tiene que ver con la derivada J está controlada por la medida que tiene que ver con la derivada J-1 entonces parece como un poco contraintuitivo que la derivada se pueda controlar por la función empezamos en el caso J igual a 1 resulta que la medida de la derivada tiene que estar controlada por la medida de la función. puede parecer un poco contraintuitivo puesto que como sabemos las derivadas se pueden hacer muy grandes en términos de la norma de la función. Pero bueno esto en cualquier caso no se refiere a las normas de las derivadas sino a las medidas con las que estamos midiendo. Recordemos que en el espacio Sobolev clásico siempre se tiene esta situación porque siempre tomamos la medida de la vez. ¿Ok? Y aunque esta situación parecía así un poco un poco extraña afortunadamente se pudo demostrar que realmente aunque la condición era sólo suficiente era prácticamente necesaria porque si el operador el operador está acotado sí y sólo sí sí y sólo sí es decir es una caracterización las normas de el espacio original y las normas con estas medidas MUJ' definidas de esta manera son comparables ¿Ok? Son normas equivalentes. Fijaros que para esta colección de medidas MUJ' se tiene que la medida J es menor o igual o constante 1 y la medida J-1 puesto que la J-1 se obtiene sumándole algo a la anterior. ¿Ok? Por tanto la hipótesis de Guillermo Héctor Ignacio era no era un sí y sólo sí pero estaba muy próxima de eso. De hecho el teorema que probé con Álvarez con Denancio Domingo y Elena dice bastante más esto es simplemente la parte como más sobresaliente pero de hecho dice que el operador de multiplicación está acotado sí y sólo sí hay normas equivalentes con la norma inicial es equivalente a cualquier norma que verifique la condición anterior esta de aquí de Guillermo Ignacio y Héctor ¿de acuerdo? Sirve para cualquiera pero en particular pues para esta que bueno pues tiene una expresión pues como más agradable ¿no? Bien me gustaría contar ahora un corolario de este resultado que tiene una prueba realmente sencilla y espectacular el corolario dice lo siguiente bajo nuestras hipótesis el operador de multiplicación está siempre acotado ¿ok? entonces observemos que ya que mu j es menor o igual que mu j prima para todo j por la construcción tenemos esta desigualdad ¿de acuerdo? tenemos esta desigualdad de aquí que es absolutamente trivial y eso lo que está diciendo es que la aplicación identidad que va de x he llamado al espacio soler con la norma inicial en la norma con las medidas primas es una aplicación lineal y continua ok me parece que lo he hecho mal he puesto los espacios al través pero bueno es igual aquí sí que está bien ahora está por el teorema de la aplicación abierta en espacios de Vanna y es la inclusión es un una aplicación abierta y dado que es directiva pues puedo considerar su inversa que ahora también es una aplicación lineal y continua dado que es la aplicación y era biyectiva y tenemos era lineal y abierta pues entonces automáticamente la inversa es continua y como es continua es bien conocido en los en un espacio de Vanna pues toda aplicación continua es acotada y por tanto se tiene esta otra desigualdad y tenemos la doble desigualdad entonces parece que hemos probado que el operador de multiplicación siempre está acotado ¿de acuerdo? por supuesto esto no es verdad todo aquel que haya trabajado en este tema sabe que hay medidas para las cuales esto no es así y bueno yo ya os había dado la pista poniendo aquí esto de fake ¿dónde está el error en el argumento? el error del argumento está en que estamos asumiendo para aplicar el teorema de la aplicación de Vanna que los dos espacios vamos el espacio con la con la norma con cada una de las normas es un espacio de Vanna ¿ok? si eso fuese así entonces automáticamente tendríamos el resultado es cierto decía Inre Lácatos en su precioso libro de pruebas y refutaciones que toda prueba prueba algo y esto efectivamente es así aunque la prueba evidentemente es incorrecta pero si consiguiéramos tener que estas normas producen unos espacios completos somos capaces de encontrar los espacios de forma apropiada de forma que las normas sean completas entonces podremos aplicar esto ¿de acuerdo? por tanto es especialmente importante tratar de entender un poco más estos espacios de Sobolev con medidas primero definirlos de una forma apropiada a ver que bajo qué circunstancias tienen sentido y luego pues conocer un poco más acerca de ellos por ejemplo si son un espacio de Habana es crucial para aplicar este argumento y también conocer cosas acerca de la equivalencia de normas recordemos que en los espacios de Sobolev clásicos el tema de la equivalencia de normas siempre ha sido un tema que ha tenido un papel importante también ¿ok? comentar que en los primeros trabajos con Venancio Domingo y Elena logramos que en muchos casos los espacios de el espacio de funciones suaves por ejemplo c infinito o los polinomios es denso en este en este espacio esto es muy importante recordemos que a la hora de trabajar en estos espacios el resultado de Guillermo Héctor Ignacio dice que este operador tiene que ser acotado como operador en lo que hemos llamado PK2 que es la clausura del espacio de los polinomios con respecto a normas de su modelo ellos resuelven el tema de la existencia o el estudio de este espacio de una forma axiomática tremendamente elegante usando el teorema que nos dice que todo todo espacio con una norma pues tiene una compleción que es considerar como es bien conocido el conjunto de sucesiones de Cochin las clases de equivalencia de sucesiones de Cochin ¿de acuerdo? entonces eso evidentemente es algo que podemos hacer lo que pasa es que resulta pues un un poco incómodo no tener una expresión explícita de los de cómo son esas funciones entonces nosotros en este primer trabajo tratamos que las funciones de infinito son densas si las funciones de infinito son densas dentro de la clausura de los polinomios que va a ser igual a la clausura de las funciones de infinito va a ser todo el espacio y entonces estamos en la mejor situación posible ¿de acuerdo? Recordar que para pasar de los polinomios las funciones suaves es muy sencillo porque por el teorema por la prueba de Bernstein del teorema de Bayer-Stars sabemos que los que cualquier función suficientemente suave se aproxima hasta uniformemente hasta la derivada que yo quiera hasta el orden de derivada que yo quiera por los polinomios de Bernstein por tanto dado que las medidas son finitas si tenemos aproximación uniforme finitas sobre compactos si tenemos aproximación uniforme se tiene automáticamente la aproximación la convergencia en cualquier en cualquier espacio subolejo en cualquier medida finita en ese conjunto compacto ¿ok? por lo tanto en este contexto es equivalente estudiar la clausura de las funciones suaves que la clausura de los polinomios entonces como digo en este caso ya sabemos que las que la clausura de los polinomios esa clausura axiomática pues coincide con va a coincidir con el espacio de Sobolev que nosotros definimos no voy a ahora ahora entro en cómo se define el espacio de Sobolev pero bueno quería antes indicar estos estos detalles por otra parte también también probamos en su momento que este espacio era completo en un caso muy 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 general muchísimo más general que los casos en los que los fenomenos son de esos muchísimo más general yo me quedé con la espinita clavada de que no habíamos sido capaces de hacerlo en el caso completamente general lo hicimos solo para las medidas que llamábamos de la clase C pero realmente no supimos pasar de ahí porque había que resolver un problema tremendamente complicado es que había que estudiar la existencia y unicidad de solución de un sistema de infinitas ecuaciones lineales con infinitas incógnitas y las soluciones no tenían ningún tipo de estructura no tenían por qué estar en ningún tipo de espacio de vanas y por otra parte las ecuaciones tampoco tenían ninguna estructura no teníamos un sistema tridiagonal ni nada de nada era algo absolutamente caótico lo intentamos durante mucho tiempo y no pudimos hacerlo pero afortunadamente unos cuantos años después en un trabajo con José María Sigarreta probamos que aquí me he equivocado aquí he dicho he puesto in many cases realmente probamos que en todos los casos en muchos casos lo probamos aquí ya en este trabajo anterior pero aquí probamos que en todos los casos el espacio de Sobolez es completo ¿de acuerdo? entonces bueno eso fue un resultado que nos llenó de satisfacción ¿no? porque recordemos que la compleción era básicamente parece que básicamente era el único el único obstáculo que teníamos para para la equivalencia de las normas ¿no? lo que pasa es que tenemos un obstáculo más no solamente vamos a remontarnos no solamente necesitamos que los espacios sean de vanas que ya afortunadamente lo tenemos sino que además necesitamos que el espacio sea el mismo nosotros sabemos definir el espacio de Sobolez como voy a introducirlo ahora pero resulta que con medidas distintas pueden salir espacios distintos ¿ok? así que también es interesante tener una definición apropiada que nos permita saber cuando estos dos cuando estos dos espacios con estas dos normas diferentes son realmente mismos bueno en todo esto si os habéis fijado el caso P igual a infinito ha quedado siempre fuera siempre siempre y siempre hasta este momento de la charla y quería comentar que con Ana Portilla Yamilet Quintana y Eva Tauris pues nos pusimos a trabajar en este caso y también estudiamos el espacio de Sobolez con P igual a infinito en este caso en lugar de medidas teníamos pesos y y bueno pues esto constituyó realmente la tesis de Yamilet la tesis de Ebit ¿ok? de hecho estuvimos en uno de los primeros artículos conseguimos para el caso caigo a la caigo a la cero cuando no hay derivadas conseguimos encontrar la cuál es la clausura de los polinomios para absolutamente cualquier peso absolutamente cualquier peso en el conjunto con el cualquier función medible no negativa la poníamos ahí y encontrábamos cuál es la clausura ¿de acuerdo? entonces bueno son resultados a los que también aunque no hemos trabajado mucho en ello poco más que la tesis de Vicky bueno sirvió para para eso para una tesis y además pues nos dejó muy contentos el tipo de resultados que conseguimos bien otra otro tema que hemos comentado es el tema de las de la equivalencia de normas que es algo muy habitual en espacios y disculpa un momento que tengo que beber agua quería poner aquí uno de los primeros resultados que conseguimos desde el punto de vista de la equivalencia de normas que había fue el primero el punto de partida de todo parece especialmente bonito el resultado puede ser enunciarse de forma más general pero pues por poner el enunciado lo más corto posible si tenemos cualquier cantidad de medidas de Borel finitas o de un intervalo y tenemos que WK pertenece a lo que llamamos el espacio BP que lo tengo descrito aquí arriba decimos que un peso pertenece a BP en un conjunto si solo si uno partido por ese peso pertenece a este espacio espacio L1 sobre P-1 que tiene esta condición de integrabilidad ¿vale? pues si el peso tiene esta condición de integrabilidad y el soporte de MUN0 tiene al menos K puntos que no es una medida trivial lo cual parece razonable ¿no? si nosotros queremos trabajar con con polinomios pues debemos tener esta condición entonces existe una constante C tal que se verifica esto es decir la suma de todas las normas con todas las derivadas es equivalente solamente a la suma de la norma de la función y la norma de la derivada que es para todo polinomio ¿de acuerdo? por supuesto una vez que se tiene para todo polinomio se tiene automáticamente para todas las funciones de clase C infinito para todas las de FK y también para todas las que pueden obtener como límites con esta norma bueno hemos mencionado muchas veces el tema de medidas finitas y con soporte compacto quería aclarar algo que es muy importante al respecto es que en un precioso teorema de Mirtha Castro y Antonio Duran se puede que si el operador de multiplicación está acotado entonces es el soporte que de cada medida mu sub j tiene que ser un conjunto compacto ¿vale? o sea que la hipótesis de que sean compactos de tener soporte compacto a las medidas realmente no es restrictiva en absoluto es una condición absolutamente necesaria y luego por otra parte dado que vamos a trabajar con polinomios ortogonales o polinomios extremales en particular los polinomios tienen que tener norma finita ¿no? entonces si pasa eso fijaros que la medida j de la recta real elevado a uno partido por t es simplemente la norma de la función uno con respecto a lp en para la medida mu j y esto es simplemente menor que la norma de la función z j elevado a j factorial perdón partido por j factorial que tiene como derivada j encima la función y por supuesto claro esto es un polinomio y tiene que tener norma finita por tanto mu j es finita para todo j y no supone ningún tipo de restricción el pedir que las medidas por tanto sean finitas con soporte compacto bueno quería poner ya que he hablado que hay que tener mucho cuidado con las medidas con la parte singular con todo esto pues quería poner un primer ejemplo en este ejemplo tenemos que mu sub 0 es la medida de Leber en el intervalo 0-1 y mu sub 1 es la delta de Dirac en el 0 por tanto la norma de Sobolev sería esta de aquí la norma de Sobolev elevada a t claro sería esta de aquí y se ve un poco rara la verdad que se ve un poco rara se ve un poco rara porque aquí tenemos una cosa un poquito extraña una delta de Dirac en la derivada en la suerte que la función que nosotros miramos simplemente con la clausura de los polinomios o de las funciones continuas simplemente con la norma Lp obtendríamos pues todo el espacio Lp en 0-1 y por tanto tener aquí un término de F' en 0 parece que no tendría mucho sentido pero aunque esto pueda parecer extraño a la hora de estudiar polinomios ortogonales de Sobolev se hacen cosas de estas estudian lo que se denominan productos de tipo Sobolev en los que hay derivadas y además suelen colocarse en los extremos de los intervalos ya sea la primera derivada segunda una combinación lineal de ellas y en un extremo o en los dos o sea que este tipo de cosas ya se venían utilizando de forma sistemática y por tanto era muy razonable plantearnos desgraciadamente cuando empezamos a trabajar en esto nos dimos cuenta de algo que a mí me llenó de pánico y es que en este caso a pesar de que es una situación un poquito extraña podemos encontrar exactamente lo que es la clausura del espacio de los polinomios y aquí la tengo escrita es LP producto cartesiano con los números reales y me gustaría contaros un poquito cómo se hace esto porque la idea es muy sencilla bien consideremos aquí una una función que esté que esté en el espacio o sea una función continua o si queréis una función de LP arbitrario LP con respecto a la medida de LP entonces aunque la he pintado continua nosotros sabemos que esta función puede aproximarse perfectamente debería haberle pintado con saltos pero bueno da igual entonces nosotros sabemos que se puede aproximar perfectamente por funciones G que sean de clase C infinito ok igual por polinomios pero voy a saltarme en infinito que es lo que me interesa y como aquí estoy mirando esto todo en normal LP claro como estoy mirando solamente la normal LP fijaros que si yo ahora fijo cualquier pendiente me da igual voy a poner aquí una pendiente por ejemplo esta pero podría poner cero podría poner la que yo quisiera entonces es posible también conseguir una aproximación suave a esta función que en el cero tenga la derivada que yo quiera prefijar ¿vale? entonces porque es algo tan sencillo como coger esta función C infinito y bajarla de forma suave hasta aquí y que entre aquí o que salga del cero exactamente con esta pendiente eso es el ideal de hacer multiplicando por una función de corte y por supuesto el área esta que estoy poniendo cuando calcule la norma la norma P es una práctica que puedo conseguir que sea extraordinariamente pequeña ¿de acuerdo? por lo tanto cualquier función del EP se puede aproximar por funciones de clase C infinito con una derivada precisada ¿vale? en cero una derivada precisada en cero por tanto en la clausura de este espacio lo que va a ser es precisamente la clausura de la función de este infinito que es LP por este por R donde R es cualquier número natural que va a representar el valor de la derivada en cero de los aproximados y esto realmente es algo terrible es algo terrible desde el punto de vista de si nos interesa los espacios de Sobolev de funciones porque eso quiere decir que en particular que cada polinomio da lugar a un número infinito de clases de equivalencia una por cada número real ¿de acuerdo? o sea que no es simplemente que los que los polinomios nos den que cuando consideramos la definición axiomática de de compresión de los polinomios como clases de equivalencia de subterseños de Cochis no es simplemente que sean subterseños de Cochis y ya está y que no sepamos manejarlas bien ya que bueno aquí las sabemos manejar bien sabemos exactamente cuál es el límite por eso las clases de equivalencia pero fijaros que cada polinomio da lugar a una cantidad infinita de clases de equivalencia esto es un monstruo absolutamente inmanejable ¿de acuerdo? entonces este tipo de cosas vamos a tener que evitarlas cuando nosotros dos queramos definir un espacio de Sogoleps y queremos que sea de verdad un espacio de equivalencia ¿de acuerdo? pero por otra parte fijaros que tampoco es algo grave porque cuando tenemos esta situación una situación tan extraña como esta el operador de multiplicación no va a ser aportado ¿de acuerdo? así que tendremos que quitar de en medio una serie de situaciones que hay que evitarlas pero pero realmente no estamos evitando demasiado puesto que forman parte de un conjunto de situaciones que no van a resultar interesantes porque el operador de multiplicación no va a estar mejor entonces como hemos dicho la ventaja que tiene esta definición axiomática de espacio de Sogoleps esta de aquí tiene la gran ventaja de que claro no tenemos que trabajar nada ya la tenemos gratis y ya está lo que pasa es que como vemos esto aunque es una definición mucho más simple no nos permite conocer en un caso general cuáles son los elementos de este espacio y además como hemos visto esto puede no ser un espacio de funciones si la medida no es adable vamos a considerar otro tipo de situación fijaros en este espacio en esta situación tenemos que mu sub 0 es 0 y que mu sub 1 es la medida de leve de un 0,1 y consideramos por tanto esta norma de Sogoleps fijaros que en este caso la clase del 0 la clase equivalencia del 0 es decir las funciones que tienen norma 0 sería precisamente el espacio expandido por la función 1 es decir serían todas las funciones constantes ¿vale? eso es un poco feo porque ya dentro no nos permite conseguir poner nuestra orfagonal pero bueno vamos a vamos a tomarlo simplemente como como un ejemplo aunque este no sea un uno de los casos que nosotros vamos a considerar pero fijaros fijaros que es lo que sucede en este caso resulta que la clase del 0 es igual a la clase del 1 ya hemos dicho que todas las constantes están en la clase del 0 es decir que tenemos que la norma de 0 menos 1 es igual a 0 pero si yo multiplico por x el operador de multiplicación por la variable independiente si multiplico al 0 aquí me he equivocado aquí quería haber puesto que el signo desigual la clase de 0 por x es distinto de la clase de 1 por x puesto que 0 por x menos 1 por x que es 0 menos x tiene norma estrictamente positiva por tanto el operador de multiplicación no está bien definido si multiplico por otro elemento por dos elementos diferentes de la clase puedo obtener clases diferentes ¿de acuerdo? entonces bueno pues en estas en este tipo de normas también vemos que existe otro problema que es que necesitamos que el operador esté bien definido por supuesto en estos casos no vamos a tener acotación del operador de multiplicación porque malamente va a estar acotados ni siquiera podemos decirlo ¿de acuerdo? entonces este por supuesto va a ser uno de los problemas que vamos a tener a la hora de trabajar pero bueno vamos con el problema central ¿cómo podemos definir el espacio de sobote? bueno imagino que los jóvenes no sois conscientes de esto pero hubo una época en la que no existía internet y en la que tampoco existía google e incluso cuando existió google al principio los primeros años tú buscabas artículos científicos y tampoco los encontrabas bien en google no estaba prestado para eso ahora ya afortunadamente encuentras artículos científicos artículos de cocina de medicina forense o de lo que tú quieras pero hubo un tiempo que no era así entonces bueno pues tengo que estar muy agradecido a Paco y a Guillermo por su apoyo en ese momento y por darle una guía de dónde buscar correctamente porque resulta que ya había habido gente que se había enfrentado no al problema de espacios de sobolez con medidas pero sí con pesos y entonces bueno de hecho hay un artículo que se llama precisamente así ¿cómo definir razonablemente espacios de sobolez con pesos? un artículo de Puffner y de Opiec que es una delicia de leer y ellos lo que hacen es lo siguiente ellos dan un peso vectorial y en vez de medidas pues los pesos y dicen que uno de los pesos pertenece a la clase BP pues de un conjunto pues como hemos dicho antes uno partido por el peso tiene esta propiedad de integrabilidad ¿vale? es integrable con potencia uno partido por P-1 y definen el conjunto que es la unión de todos los puntos y está en algún intervalo de tal forma que WJ pertenece a BP porque es lo mismo que uno partido por WJ tiene esta propiedad de integrabilidad ¿y qué papel juegan estos conjuntos omega J? fíjaros si la derivada Jésima pertenece a LP de WJ y es un intervalo que tiene esta propiedad entonces nosotros podemos escribir esta esta internal del módulo de la derivada Jésima como esta función multiplicada por estos dos por estos pesos con exponentes con distintos signos aplicamos Helder y aquí nos queda esta esta norma y aquí esto esto por hipótesis es finito y esto también con lo cual porque f pertenece al espacio si f pertenece al espacio de su boleto por tanto vamos a tener que la derivada Jésima está en L1 en este intervalo y esto garantiza que FJ es localmente integrable lo cual es una condición necesaria para que FJ sea una derivada o débil ¿de acuerdo? fíjaros que hasta el momento no teníamos ni siquiera no sabíamos ni siquiera si estábamos en ese T1 cabe y por supuesto lo que va a suceder es que FJ-1 como lo vamos a poder recuperar a partir de FJ es una zona absolutamente continua en este conjunto como FJ ¿vale? bien cabe destacar que Kufner y OPIC cuando trabajan con este tipo de pesos pues ellos lo hacen desde el punto de vista de las secuencias en derivadas parciales y ahí habitualmente los pesos que se manejan son muy sencillos en comparación con los que trabajamos cuando estamos en el estudio de polinomios ortogonales de Soler y de hecho pues los pesos que tienen son básicamente como la distancia a la frontera elevado a una potencia y las fronteras además suelen ser suaves y tal bueno hay hay por supuesto hay matemáticos incluso matemáticos famosos cubanos que trabajan cuando con fronteras fractales eso también lo hay pero en este caso se trabajaba con fronteras suaves entonces bueno pues lo que vamos lo que uno querría hacer sería dar una definición heurística que es algo parecido a esto nos dicen decimos que si el vector de medida es apropiado y orientaremos en lo que debería apropiado vamos a definir el espacio de Sobolev en el conjunto que es delta mayúscula que es la unión de todos los soportes como el espacio de clases de equivalencia de funciones con respecto a esta norma donde las FJ van a ser funciones absolutamente continuas en la unión de omega J más 1 recordemos omega J más 1 es donde su derivada pertenece a L1 y por supuesto también vamos a considerar los conjuntos con omega M con M mayor que J porque ahí si ya tengo que una derivada de un cierto orden es integrable entonces su primitiva son mucho más que integrables y además dado que nosotros vamos a querer conservar las buenas propiedades de las funciones aproximantes en particular de los polinomios vamos a tener que poner unas ciertas condiciones de pegado para que si los aproximantes son suficientemente buenos los límites también lo sean porque precisamente estamos lo que nos interesa no es simplemente definir un espacio con la mayor generalidad posible sino que coincida con la clausura de los polinomios en la mayor parte de los casos entonces vamos a tener que poner esa conexión de pegado por supuesto con respecto a esta seminorma que tenemos aquí que es una seminorma claro y lo que aspiramos y que es lo que va a suceder esta seminorma pues va a ser pues cero la idea que sea cero pues solamente para las funciones que sean cero en casi todo punto ¿de acuerdo? y de hecho hemos probado que el operador de multiplicación está bien definido si y solo si pasa eso ¿de acuerdo? es algo muy bacán por otra parte quería destacar aquí una cosa que es crucial si yo voy a tomar límites entonces las funciones límites ¿qué propiedades van a tener? bueno pues solamente aquellas que yo pueda salvar en mi aproximación es decir si yo sé que estoy tomando límites con esta norma y sé que esta cantidad de aquí es finita entonces al tomar el límite también lo voy a tener y por tanto la función límite resulta que sí que va a estar en el va a tener derivada j en el e1 pero todo lo que yo no salve se va a perder ¿vale? todo lo que la norma no salve o todo lo que la norma no salve se va a perder por eso es muy importante esta definición sobre esta frase me gustaría comentar que esto estaba la ley por primera vez en mi vida en un trabajo de fin de grado que dirigí en telecomunicación que la alumna presentó el trabajo como precisamente con esta cita ¿no? que decía todo lo que no se salve se perderá y la norma me pareció desde un punto de vista filosófico pues una frase muy hermosa luego la cosa perdía perdía un poco de encanto cuando mirabas quién había puesto esa frase la frase la cita en lugar de tener el nombre de un filósofo famoso la cita había sido sacada de Nintendo 3.2 es decir que bueno pues al menos ya sabemos los juegos como dicen mis hijos los juegos también transmiten valores aparte el valor interínseco de matar a todo el mundo que te encuentres sobre todo si tienen aspecto de pertenecer a otra etnia ¿no? bueno vamos a hablar ahora de las condiciones de pegado como digo estas condiciones de pegado son naturales porque queremos que las funciones sean tan regulares como sean posibles para que puedan ser el límite de funciones de infinito polinomios ¿no? entonces vamos a ver en particular en particular si nosotros sabemos que las funciones son absolutamente continuas hasta digamos en intervalo 0-1 y en el menos 1-0 y son absolutamente continuas en los dos pues es bastante razonable pedirles que sean continuas absolutamente continuas en intervalo menos 1-1 ¿de acuerdo? y entonces fijaros que esto es lo que pasa aquí como ejemplo si tenemos como mu-0 una delta de irak mu-1 la medida 0 y mu-2 la función característica en el intervalo menos 1-0 y mu-3 la función característica en el 0-1 entonces diríamos que omega-1 es 0 es el vacío perdón omega-2 es como es el mayor abierto pues es el intervalo menos 1-0 y omega-3 es el intervalo 0-1 y W3P sería el espacio tal de funciones que tienen esta norma finita y F y F' satisfacen unas condiciones de pegado además de que por supuesto F y F' sean funciones absolutamente continuas en menos 1-0 y F y F' y F' y F' absolutamente continuas en 0-1 ¿de acuerdo? ¿qué condiciones de pegado vamos a poner? bueno pues realmente estas funciones van a ser absolutamente continuas globalmente en el intervalo abierto también los sonidos cerrados y entonces resulta razonable pedir que sean absolutamente continuas en el intervalo menos 1-1 es lo que comentaba antes si tanto por la derecha como por la izquierda me estoy acercando un punto y los dos son regulares tanto la derecha como la izquierda pues vamos a pedir que sean continuas en todo el intervalo y bueno pues aquí nos queda un poco viuda la S' que tiene que ser absolutamente continua en 0-1 ahí ya no podemos recuperar nada en menos 1-0 pero bueno ahí tenemos esto sería una definición pues muy razonable de este espacio ¿de acuerdo? bien a ver estos conceptos heurísticos se pueden formalizar de la siguiente manera vamos a definir lambda más y lambda menos de esta forma esto es un pues es un producto dadas dos medidas es un supremo sobre pues unas cosas relacionadas con estas medidas y ya está pues un fórmulo ¿vale? no os preocupéis más por ello es una fórmula que va a ser muy importante pero bueno deja de ser una fórmula si queremos probar para dos medidas concretas pues escribimos esta cantidad miramos si el supremo es finito o no y ya está ¿de acuerdo? por supuesto siempre con el convenio usual que cero por infinito es igual a cero ese convenio usual en tibia de la medida bien y lo importante de esto de estos conceptos es que este lambda más y lambda menos juegan un papel muy importante en las siguientes desigualdades de McEnhalt porque fijadas dos medidas y fijado un p en un intervalo a b resulta que la primitiva de una función de lp resulta resulta que es que está controlada en norma mu cero por la función con norma mu uno si es para todas las funciones medibles si solo si este lambda positivo es finito y lo mismo cuando nos aquí estamos acercando al punto singular que es el punto a vale si lo que queremos es acercarnos al punto singular que es el punto b pues tenemos un resultado equivalente con lambda menos m de lambda pero fijaros que esto es un resultado absolutamente crucial porque nos está diciendo que podemos controlar la función a partir de su derivada con una constante universal ¿vale? para cada que vamos es universal fijado a las medidas ¿ok? por supuesto aquí tenemos estamos asumiendo en esto que esta primitiva en uno de los puntos vale cero ¿ok? eso no siempre tiene por qué ser así pero si la si resulta que la única la única función con norma cero es la función cero almos everywhere pues entonces resulta que podemos eliminar la condición de que la primitiva tenga que valor cero ¿vale? bueno y tomando esto en en consideración vamos a decir que una medida vectorial es una compleción por la derecha de un vector igual siempre va a ser por lección de forma similar claro de un vector de medidas en R con respecto a un entorno por la derecha del punto A aquí tenemos que las últimas medidas son iguales las medidas K y luego y luego tenemos que también son absolutamente iguales fuera de este entorno A y en A lo que sucede es que la mujota barra es igual a la mujota más una cierta mujota tilde que es una medida finita que está controlada por la medida J más 1 ¿de acuerdo? y entonces ¿cuál es la ventaja de poner esto? si os fijáis pues esto se parece mucho a la construcción que teníamos para el teorema del operador de multiplicación acotado vamos sumando unas medidas a otras ¿de acuerdo? y queremos ver que esto sea equivalente y eso es precisamente lo que nos da la desigualdad de Malkenhout ¿de acuerdo? entonces la desigualdad de Malkenhout garantiza que si Fj pertenece a LP de mujota y Fj más 1 pertenece a LP de mujota más 1 barra por inducción tenemos que Fj pertenece a LP de mujota es decir que así con esta medida que yo estoy construyendo tengo que todas las funciones van a pertenecer a todas las derivadas van a pertenecer cada una a su espacio correspondiente por supuesto como decía definimos la comprensión a la izquierda de una manera similar y bueno voy a saltarme voy a saltarme esto porque ya estoy cerca de la hora de concluir y no conviene abusar de la paciencia de la gente el otro día escuchando a un lama decía que la boca es el agujero del cuervo más grande y que muchas veces echamos por ella cosas que no deberíamos hacer así que bueno voy a comedirme y voy a terminar en unos minutos voy a llamar omega super j en vez de omega sub j al conjunto formado por la unión de omega j más uno unión omega k que era donde la función fj iba a ser localmente integrable y simplemente a este conjunto le voy a añadir todos estos puntos que son regulares en el borde y no entre más detalles todo esto se puede hacer entonces lo que vamos a tener es que en el omega super j estas son como las condiciones de pegado en el omega super j la fj va a ser he puesto que va a ser continua aquí y de hecho va a ser localmente absolutamente continua y entonces diremos que una medida es admisible primero bueno aquí he puesto sigla sin maquinita siempre vamos a considerarla así mucho más sencillo y lo que parece bueno pues por construir una teoría más general bueno pues le pedimos que fuera sin maquinita y tenemos que muy hot porque claro esto se puede aplicar en otros contextos aparte de lo que la orden de modificación y vamos a pedirle que mu j estrella que ahora explico lo que es mu j estrella valga cero fuera del conjunto de puntos que podemos llamar j regulares vale y esta mu j estrella que es pues es la parte de mu j que no es wj multiplicada por la característica del intervalo donde la función está en espacio bp es decir yo miro donde puedo controlar que la función que el peso está en bp y fuera de ahí voy a permitir voy a permitir que haya medida quiero decir a priori puede haber medida pero esa medida tiene que estar concentrada en los puntos en los puntos en los que la función es continua vale entonces aquí tiene perfecto sentido definir las las medidas de acuerdo y entonces bueno pues con esta definición esta es la definición precisa que hace falta para hacer la construcción entonces si me permitís un momento pues voy a simplemente a comentar que hemos hecho también algún tipo de trabajo adicional en estos espacios de Sobole en particular hemos probado un teorema tipo desigualdad de Markov para polinomios de Jacobi generalizados con Paco y con Vicky de este tipo donde la constante sigue siendo n cuadrado que es la constante habitual y bueno pues tenemos aquí y simplemente pues comentar brevemente la bibliografía en estos tres primeros artículos con Berancio con Ancho Elena y Domingo pues planteamos las bases de toda esta construcción teórica y estudiamos en los primeros casos la densidad de polinomios y la completitud y luego en este tercero pues lo extendimos hicimos el mismo estudio extendido a curvas no tan complejo evidentemente presenta dificultades técnicas muy importantes pero conseguimos generalizar prácticamente todo estos resultados se mejoraron de diversas maneras en estos dos artículos adicionales de 2001 y 2003 y las mejoras eran ampliar un poquito las clases de medidas para las que se tenían esas buenas propiedades porque una vez lo he establecido para unas clases con una cierta propiedad y un poquito más allá normalmente aunque sea muy poquito más allá limar un poquito las hipótesis es un problema técnico muy complicado los resultados de la operación de multiplicación aparecen en este artículo los resultados de la resumación normal e infinito que fueron los que construyeron la tesis de Vicky son estos tres de aquí también estuve trabajando con Dimitri y Okubovic sobre la condición de Kolmogoro Sego-Kraim para estudiar la densidad de los polinomios sobre la circunferencia unidad con estas normas de Sobolef versiones simplificadas de estos resultados también se publicaron en estos artículos y en particular en este segundo con cigarretes cuando se conseguimos demostrar que en todos estos espacios de Sobolef hay completitud y también hemos trabajado con espacios de Sobolef con normas diagonales es decir en los productos también pueden aparecer productos de derivadas mezclarse una derivada de orden 1 con una de orden 2 por ejemplo que es lo que se hace en estos trabajos y también hemos tratado de mejorar un poquito la desigualdad de Maquerhau bueno uno puede decir bueno como la vas a mejorar si es un solo sí bueno un sí y solo sí se puede mejorar en el sentido de que nosotros estamos a partir de la derivada j más 1 estamos mirando que es lo que pasa en la j pero en la j ya teníamos una entonces la cuestión es a ver cómo podemos combinar lo que ya teníamos en la j con lo que nos da la j más 1 para tener algo un poquito mejor esto es lo que tenemos en estos artículos y por fin las desigualdades de tipo Marcos en el sobre Sobolef las hemos estudiado en estos dos artículos así que nada muchas gracias por vuestra atención y espero no haber abusado demasiado de vuestra paciencia gracias